Gracias por continuar en sintonía. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de casos de cáncer de mama ha aumentado en las últimas décadas y las más afectadas son las mujeres latinas. Luciliana Torres con el informe. El cáncer de seno es la principal muerte entre las mujeres latinas. Esto se debe a que muchas hispanas no se hacen los chequeos a tiempo y al ser diagnosticadas, el cáncer ya está en una fase muy avanzada. Es muy importante la autoexploración, pero es muy importante para todas nosotras que conozca su cuerpo y pueda detectar cuando hay un cambio para hablar con su proveedor médico. Conchita, como le llamaremos hoy para proteger su identidad, fue diagnosticada con cáncer de seno en abril del 2016 y desde entonces comenzó su lucha por salir de esta enfermedad. No pensaba más que me voy a morir, me voy a morir, hasta que después como que reaccioné, empecé a tranquilizarme y empecé a que, bueno, le voy a echarle ganas, voy a hacer todo lo que esté en mis manos y para adelante, positiva. Cáncer de mama no es una enfermedad que ella desconoce y es que ella no es la primera en su familia diagnosticada con esto. Afortunadamente, Conchita se autoexaminaba regularmente y detectó una bolita en sus senos a los 29 años. La autoestima se le baja a uno bastante de estar pensando en que tal vez mañana no amanezca, tal vez en una quimio ya no pueda. En sus días oscuros, su hijo y familia le dieron el apoyo que necesitaba para salir adelante. Dichosamente, ya se encuentra libre de cáncer y estará en remisión por cinco años. Tu autoestima vuelve más cuando empiezas a ver que todo tu pelo te está saliendo, que tus pestañas o más que nada cuando te dice tu doctor que estás libre de cáncer. Doctores recomiendan que toda mujer se haga en un mamograma a los 40 años o más temprano si esta enfermedad corre en su familia. Reportando para Telemundo Acción, Oklahoma, Luciliana Torres.